Saludos compañeros y compas, nos arrancamos los corridones, yo, Marcos y compadreo Aquí me siento y a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo mi familia, corre por tu suelo, yo soy Manolito Y a qué buenas amistades, hice en el camino, pues soy buen amigo De los hombres asociados, todo mi respeto, para el chaparrito Ahí traigo mis plebes, soy bien aguerrido, y para que sepan, traemos un equipo Y a qué buenas amistades, son como familia, y así yo los miro Como soy gente de rancho, tengo mis modales, paso de tratarles Tengo mis buenos amigos, como mis enemigos, que quieren bajarme Tierra de Badiraguato, como su rutato, me ven por los sitios Me miran al patrullando, vano trabajando, cosas del oficio Ya traigo mis plebes, soy bien aguerrido, y para que sepan, traemos un equipo Y a qué buenas amistades, son como familia, y así yo los miro Para el compadre Para el compadre Para el comando Para el compadre Gracias.